Saludos, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Noticias con William Rodríguez por El Puerto TV. Las informaciones como son, con muchos detalles, las tenemos aquí en este miércoles. Ay, ya, ya, y qué miércoles este, señores. El miércoles que están esperando los de Leonel para ir al Congreso a hacer de la suya. Ay, qué miércoles, un miércoles con muchas alternativas, un miércoles que la gente dice, bueno, hay que cruzar los dedos y esperar a ver qué va a pasar en este miércoles. Un miércoles con preocupaciones entre algunos y los dominicanos, pues, lo que tenemos que hacer es esperar. Esperar a ver cómo transcurre este nuevo día dominicano. Un día más dominicano en esta lucha. Aquí vienen los titulares de las noticias que tenemos disponibles en esta emisión de En Noticias. La pugna del PLD por el poder se agudiza hoy. Ay, ay, ay. ¿Y por qué se agudiza hoy? Bueno, esa pugna se agudiza hoy. ¿Usted sabe por qué? Porque Leonel Fernández decidió que va para el Congreso. Y si Leonel va para el Congreso va para el Congreso, pues ya usted sabe que la pugna está ahí y se está por agudizar en esta fecha por la manifestación que está pautada para esta tarde allá en el Congreso con Leonel Fernández Reina. Señores, se cumplen nueve años del apresamiento de José David Figueroa Agosto. Nueve años ya de que apresaron a Figueroa Agosto en República Dominicana. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Del lío de Figueroa Agosto. Pues ya eso que fue ahorita celebra hoy su noveno aniversario. Para que ustedes vean cómo pasa el tiempo volando. Que hay mucha gente que se encuentra que los años son lentos. Lo que yo lo veo es demasiado acelerado, demasiado rápido. Van volando, pero volando, volando. Nueve años del apresamiento de José David Figueroa Agosto. Las exportaciones, las exportaciones de República Dominicana se reducen. ¿Cómo usted cree que un país progresa cuando en vez de aumentar las exportaciones, las reduce? Así no. Así no hay país que logre su desarrollo. Sé que ojalá, ojalá que la República Dominicana logre revertir esto y que las exportaciones vuelvan otra vez a coger su impulso y que retomen. Porque señores, con esto de la baja en las exportaciones se perjudica notablemente el desarrollo de la República Dominicana y tiene que seguir dependiendo de un crecimiento en base a coger dinero prestado porque si no aumenta las exportaciones tampoco van a aumentar en el país las entradas de divisas y eso es lo que más perjudica la economía de República Dominicana. Señores, señores, la situación de la República Dominicana es tensa, pero la de Puerto Rico es peor. Puerto Rico encendido mientras gobernador se disculpa con persona de la que se burló por gorda. Hasta eso, pues hicieron que el hombre tenga que pedir disculpa por estar en Chercha o en verdad ofendiendo la gente, el gobernador de Puerto Rico. Bueno, señores, y muere Instagrammerl dominicano Lagarata Fields durante un tiroteo allá en Miami. Bueno, Lagarata Fields muerto en Miami durante un tiroteo. Lagarata Fields era bien conocido por sus publicaciones de Instagram. La Junta Central Electoral juramenta hoy los integrantes de las juntas electorales, un acto en el que se espera acudan los representantes de todas las juntas electorales para ser juramentados durante este miércoles. Este acto será a las 10 de la mañana allá en el Centro de Eventos y Exposiciones de San Suu Kyi. Señores, y daños ha provocado un ventarrón. Esos daños se registraron básicamente en la llamada ciudad Juan Bosch. La llamada ciudad Juan Bosch tiene daños cuantiosos registrados por un ventarrón. Para que usted vea que a donde quiera un ventarrón puede hacer de la suya. Y según un estudio, 7 de cada 10 pymes usan efectivo como método de pago. Y cuidado, sin más, porque aquí hay más el menudeo que otra cosa. Mucho menudeo en la República Dominicana, pero mucho, 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 mucho menudeo. Siempre se ve en los colmados, en los supermercados y en todas partes. Pero eso es parte del diario del comercio en la República Dominicana. El menudeo. Vamos a esperar que esto mejore y que haya menos menudeo en la República Dominicana. Bueno, señores, en otras informaciones, Estados Unidos alerta a ciudadanos evitar en torno del Congreso de República Dominicana una advertencia de Estados Unidos por la situación que se está dando en la República Dominicana. Una advertencia más de Estados Unidos y esta vez a sus ciudadanos para que no pasen cerca del Congreso Nacional. Efectólogos advierten que lo peor por el dengue todavía no ha llegado a la República Dominicana. No ha llegado lo peor por el dengue y ya está todo lleno, pero todo lleno, todo está lleno, República Dominicana. ¿Por qué? Por el dengue. Los hospitales completamente repletos. Barrios reportan hasta 18 horas continuas por apagones al día, 18 horas de un apagón. Esa es un no temené el que hay en los barrios dominicanos. Ay, 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 cuando tú ves lo que está pasando por allá, ten cuidado. ¿Oíste, Danilo? Alejandro Toledo queda detenido en Estados Unidos. ¿Usted sabe por qué? Por el caso Otebrecht. ¿Usted sabe quién es Alejandro Toledo? Alejandro Toledo es un expresidente de Perú, un expresidente de Perú detenido en Estados Unidos por el caso Odebrecht. Bueno, la defensa de Ángel Rondón depositará hoy un recurso de apelación por la sentencia que lo envía a juicio de fondo en el caso Odebrecht. Bueno, señores, y aquí se ve de todo y algo más. Un hombre entró a un hospital de Mao e intentó matar ahí a su expareja. Yo le digo que se ve de todo en este país. Se ve de todo y algo más. Esa es la situación que se da. Allá en Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico acepta sus actos impropios, pero no ilegales, y advierte que no renunciará. Bueno, pues sigue la gente protestando allá en Puerto Rico, porque ese señor es un burlón. Jueza de allá de Santiago de los Caballeros ratifica la prisión al payaso Canqui. Le cantaron tres meses más. El hombre llegó risueño al Palacio de Justicia y salió lloroso por la decisión de la jueza de mantenerlo en prisión durante tres meses más. Un ventarrón tumba postes allá en Ciudad Juan Bosch. Bueno, un ventarrón causó grandes daños a la Ciudad Juan Bosch. Estos son parte de los titulares que tenemos para esta fecha. Además, la OISOE está negando que colapsara el techo del hospital allá en Santiago. La OISOE defendiéndose de ataques. El presidente del PRM interviene entre diputados de su partido. Con la llegada de 79 dominicanos suman 1.030 los criollos repatriados desde Estados Unidos este año. Gonzalo Castillo asegura que un equipo trabaja en la reforma constitucional. El Partido Humanista Dominicano ve como inaceptable una repostulación de Danilo Medina. Manuel Jiménez favorece se respete la constitución. Unos 255 alcaldes y directores de distritos municipales apoyan la gestión de Danilo Medina y piden la reelección. Diputados vuelven a sesionar, pero sin votar. Hugo Tolentino Did recibe un reconocimiento póstumo allá en el Congreso Nacional. La Alcaldía de Santiago pone en servicio Wi-Fi gratis en una zona de esa ciudad. Opción Democrática afirma que pelea entre peledeístas es para garantizar continuación en el poder. El ministro de Defensa, Paulino Sendes, dice que la policía tiene control absoluto en el Congreso. Ventura Camejo advierte que la reforma no puede ser impedida por aclamaciones populares. Y el diputado Elías Baez acusa al Procurador General de la República de apresar un empresario para evitar que éste participara en la licitación para la construcción de una cárcel. Usted escuchó lo que fue que hizo el Procurador, que apresó un empresario para que éste no pudiera participar en la licitación para la construcción de una cárcel. Esa es una denuncia muy comprometedora, pero muy comprometedora la que hace el señor diputado Elías Baez. Pero vamos a esperar a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar, porque señores, de que aquí hay que hacer algo, hay que hacer algo que este país no se puede seguir con esto que está pasando en República Dominicana y que nadie interviene en nada. Gracias, muchas gracias a todas las personas que están sintonizándonos a esta hora. Señores, y como ya es costumbre, en esta temporada el calor sigue azotando la República Dominicana. La temperatura en Santo Domingo en este momento en 23 grados Celsius. A la una de la tarde subirá a 31. Hay posibilidades de que llueva en la tarde, o sea, que es posible que la protesta de Leónel Fernández se dé bajo lluvia. Según el pronóstico que da Meteorología, hay posibilidades de lluvia. La situación sigue caliente también en los pueblos vecinos a la capital, en la parte norte. Pedro Brand, Villa Altagracia, Bonao, Piedra Blanca tienen una temperatura en este momento de 22 grados Celsius, pero a la una de la tarde, a las 12 del mediodía, la temperatura estará en 31 grados. También para esa zona se ve una ligera posibilidad de que llueva en horas de la tarde. Entre tanto, que la temperatura aquí sigue caliente, pero también sigue bien caliente allá en la ciudad de Nueva York. La temperatura en 79 grados Celsius en este momento en Nueva York. y se prevé que a la una de la tarde la temperatura en Nueva York suba a 92 grados Fahrenheit. La temperatura para Nueva York a la una de la tarde estará en 92 grados Fahrenheit. O yo bien, 92 grados la temperatura para Nueva York a la una de la tarde de hoy. Bueno, ese será un calentón. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias. Bueno, señores, el diputado Manuel Díaz vuelve a la carga. Los periodistas que cubren el Palacio del Congreso Nacional le preguntaron a Manuel Díaz sobre la comisión que se armó de juristas que advirtió que lo va a trancar a él o que lo va a llevar a la justicia a él y a otros legisladores que puedan atentar contra la Constitución. Vamos a ver de una vez qué contestó Manuel Díaz a los periodistas que le preguntaron sobre este tema. Vamos a investigar en este caso para la modificación constitucional. Yo me traigo que usted me diga eso, hermano y amigo, porque la verdad es que si por decir algo que la gente considera que es entendible y ellos quieran utilizar eso como argumento, yo respeto la decisión. Pero una cosa es lo que yo escuché detenidamente lo que ellos estaban diciendo. Fíjate quiénes son. Siempre han sido los que en estos tiempos hacen que todo el que no coincida con sus sentimientos, su pensamiento, su forma de ver la política, ellos siempre lo que hacen es restar, no sumar. Porque los pinchos son buenos para restar, pero no para sumar. Y la demostración así, que tienen 30, 40 años con un partido y no han salido nunca, yo creo que ningún de un 1%. Entonces, ofende quien quiere, no quien puede. Hablando, no quien puede. Mando en los apretos de la reforma, así que igual. Mañana viene Leonid a firmar el libro. Sí, ¿qué le parece esto? La Constitución, su parecer de esta manifestación, si se quiere, frente al Congreso. Él está en todos sus derechos porque realmente él sabe que tiene que, si está en contra de la excepción, buscar el evento o la forma que él entienda, más prudente o más política, para realmente hacer que su derecho se cumpla. Pero lo que más se parece a la política es la guerra. Anteriormente, los políticos y los que eran dueños del poder fusilaban a lo contrario. Hoy no, hoy la democracia es tan abierta que tenemos temor de ir a la cárcel o ir al cementerio. Pero nada más. Pero ellos están en su derecho y ojalá a los compañeros le vayan bien como le fue a Binader. Manuel, 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 pese a la advertencia de Pompeo, ¿ustedes van a seguir con los apretos de modificar la Constitución? Pese a la advertencia de Pompeo, ¿van a continuar? Las elecciones que nos dirigen a nosotros, tienen que responderlas, porque nosotros simplemente estamos aquí para obedecer lo que son, los trabajos que hacemos aquí y lo que tengan claro, lo que tienen que hacer, pues lo hacen. Y eso soy yo, yo soy Danielita, voto por Danilo mil veces y aquí estaré y seguiré luchando por las elecciones. Que otros lo hagan por otro partido o por otro sector o por otro candidato, hay que respetarles también. ¿Qué lectura usted le da a la convocatoria de Leonel para mañana frente al Congreso? Parte de la ley que usted le ha venido dando. Una lucha precisamente para que deshabiliten al presidente Daniel. Pero dice Euclides Sánchez ahora mismo que él no va a obedecer orden de Estados Unidos ni de China, que si el proyecto llega hoy lo van a aprobar. Bueno, esa es una opinión que hay que respetarla, pero yo no tengo conocimiento sobre esa particular, pero sí puedo decirle que es un injerencismo bien grande porque creo que nosotros somos un país soberano y que hay que respetarlo. ¿Puede presionar Manuel Leonel con su presencia mañana aquí? Claro que sí, porque es un hombre con mucho liderazgo dentro de los partidos y ya convocó a que su género lo acompaña. Eso es indudablemente así. Bueno, el diputado Manuel Díaz respondiéndole a los periodistas que le cuestionaron sobre diversos temas. Manuel Díaz, que no es una persona muy dada a la cámara, porque cuando habla, habla como por impulso, pues estuvo ahí respondiéndole a los comunicadores con un poco más de cuidado esta vez, Manuel Díaz, que la otra vez. Porque los otros días cuando le tocó hablar, Manuel Díaz como que se pasó pasaíto y habló hasta de Suiza y esto como que no cayó muy bien. Ahora Manuel lo hace con un poco más de cuidado, pero deja bien claro que él está con la reelección de Danilo y que si Danilo decide postularse, él estaría apoyando esa decisión. Entonces, la pugna del PLD por el poder se agudiza hoy allá en el Congreso Nacional. Leonel liderará hoy una protesta de masa frente al Congreso. Sectores del PLD radicalizan sus posiciones y Senado va a sesionar hoy a las cuatro de la tarde. Todo esto, pues, está previsto para que suceda en este miércoles, que repito, ha tornado muy caliente la situación allá en los predios del Congreso Nacional. Y esto hace que haya preocupación porque con la presencia del presidente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana al frente del Congreso Nacional, con una gran cantidad de personas y las protestas que están haciendo en contra de la reelección, esto junto con la cantidad de policías que están ahí apostados, pues, podría provocar tensión. Ustedes se imaginan que a Leonel Fernández, esos policías que están cuidando el Congreso, le den un par de empujones como los que le dieron a Johnny Ventura. Ustedes se imaginan lo que podría pasar. Esa protesta de Leonel Fernández está convocada para las tres de la tarde de este día y para las cuatro hay una convocatoria a sesión en el Senado de la República. Entonces, vamos a esperar primero a ver si Leonel Fernández logra llevar una gran cantidad de personas allá al Congreso Nacional y también vamos a esperar a ver si Leonel Fernández va a hablar allá en el Congreso cuando esté presente en esa gran manifestación que se va a hacer esta tarde en el Congreso en contra de la reforma a la Constitución. El enfrentamiento por el poder entre los líderes del PLD ha sido tan intenso que se ha eclisado todas las demás afiraciones que hay dentro de ese partido. Ha impedido que salieran otras como la de la vicepresidenta que no ha salido a promover sus afiraciones. Entonces, Francisco Javier García, que se ha quedado solo gozando como ministro de Turismo y se le ha olvidado que él fue candidato o precandidato del PLD. También no salió al ruedo Gonzalo Castillo, que se pensó que iba a ser precandidato. Se quedó porque se ha quedado armando lo de la reelección para Danilo Medina Sánchez. Señores, entonces, esta situación que se está dando en los alrededores del Congreso Nacional ha provocado esta situación que Estados Unidos lance una nueva advertencia a República o sobre República Dominicana. Esta vez, la advertencia la hace Estados Unidos a sus ciudadanos y le está alertando a Estados Unidos a sus ciudadanos de que no estén por el entorno del Congreso Nacional. La embajada de Estados Unidos en Santo Domingo emitió una nota de alerta a sus ciudadanos en el país relacionada con la posibilidad de manifestaciones en la capital orientándoles a evitar las zonas aledañas al Palacio del Congreso, la Corte Suprema y otras edificaciones gubernamentales. La embajada estableció varias recomendaciones de seguridad recordando que el país ha entrado en la etapa de selección de candidatos para las elecciones presidenciales que serán celebradas el 17 de mayo del 2020 cuando celebran protestas y manifestaciones, pues la embajada hace este tipo de llamados y ha llamado a sus ciudadanos a estar alertas y evitar el área inmediata de cualquier protesta. Ahí está la nueva advertencia que hace Estados Unidos sobre la situación en República Dominicana. ¿Por qué? Porque el expresidente Leónel Fernández ayer volvió a insistir que va al Congreso a encabezar una manifestación durante la tarde de este miércoles. Esa situación que se está dando con las protestas y con todo lo que pasa ha provocado, esa situación ha provocado que la economía esté lentísima en República Dominicana. Esa situación está provocando que muchos chiriperos pues estén pasando un mal momento. Esa situación está provocando que mucha gente esté viviendo en incertidumbre en República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay preocupación, señores, de lo que pueda pasar allá en el Congreso Nacional, pero también hay preocupación porque es que inmediatamente se está buscando un tercer periodo presidencial a los oídos de los dominicanos le llegan muchas cosas. Y también a la mente del dominicano llegan recuerdos de lo que han significado los tercer periodos. Y recuerdan de una vez los doce años de Balaguer, que dicho sea de paso, Balaguer gobernó doce años e intentó seguir. Y cuando intentó seguir, el pueblo dominicano lo sacó a voto. votó en contra de que Balaguer siguiera en el Estado, a que Balaguer siguiera como presidente de la República. Y cuando el país votó en contra de Balaguer, vino el PRD a gobernar. Esto sucedió en el año 1978, cuando Balaguer quería seguir, después de doce años en el poder, quería seguir, quería la reelección. Pero el pueblo a voto sacó a Balaguer en ese momento, que yo le digo, la situación era más difícil que ahora, porque la presión era grande. Además, en ese momento, en el país, se vivía una incertidumbre, porque no había el desarrollo ni la comunicación que existe ahora. Y el pueblo dominicano en esa ocasión fue capaz de unirse y vencer la reelección. Estoy hablando de 1978, cuando el pueblo se decidió a que era para afuera que iba a Balaguer. Y el pueblo dominicano sacó a Balaguer. Y Balaguer salió del poder. Parece que reflexionó bien sobre los errores que se habían cometido y todo eso. E hizo una oposición. Y ocho años después, ese mismo que el pueblo echó del poder, porque no quería la reelección, vuelve a postularse. Y el pueblo vota masivamente por Balaguer. Y Balaguer vuelve al poder. Y cuando Balaguer volvió al poder, entonces gobernó con un estilo diferente. Cuatro años, se reeligió, ganó las elecciones nuevamente cuatro años más. Pero cuando intentó reelegirse para un tercer mandato, cuando intentó reelegirse para un tercer mandato, Balaguer perdió las elecciones. Pero hizo una coca. Bueno, en términos reales, Balaguer en las dos elecciones que tuvo, fueron muy dudosas. En una que le ganó al profesor Juan Bosch en el 90, todavía en este momento, se está uno preguntando cómo fue que sucedió esa victoria de Balaguer. Y después, en el 94, cuando intenta reelegirse, viene con el mismo panorama y le hace una trampa ahí grandísima a Peña Gómez. Y Balaguer se queda con el poder. Hay una crisis política y lo que se acuerda es recortar el periodo a dos años. Y entonces, es así como en el 96, se celebran elecciones y viene entonces Leónel Fernández y gana las elecciones en el 96. Y esas elecciones las ganó Leónel Fernández por el apoyo que le dio en esa ocasión en esa ocasión el fenecido presidente Joaquín Balaguer. Con el denominado Frente Patriótico se logró esa elección de Leónel Fernández en el año 1996. Cuando llegan las elecciones del año 2000, recuerdo como ahora que amable Aristi Castro le invitó a Leónel a ponerse los pantalones e ir por la reelección. y Leónel Fernández que en ese momento tenía el mochismo todavía en la cabeza, decide no ir por la reelección y sale del gobierno cuando se postula en esas elecciones del año 2000 como candidato del PLD a Danilo Medina Sánchez Danilo Medina fue derrotado por Hipólito Mejía Domínguez Hipólito Mejía Domínguez asume el gobierno en el año 2000 Leónel Fernández se va a la oposición hay una crisis económica muy pronunciada durante el segundo año de mandato de Hipólito Mejía y esto le hace perder popularidad desde el gobierno Hipólito Mejía intenta buscar la reelección en medio de toda esa crisis todo ese desastre que hay en su partido encuentra una gran oposición y desde esa vez que Hipólito Mejía intentó buscar la reelección comenzó la crisis en el PRD se fue a Tway de Cans quien se oponía a esa reelección y otros dirigentes más también se disgustaron por la actitud de Hipólito Mejía de ir en busca de la reelección e Hipólito Mejía se postuló para la reelección pero miren una vez más se une el pueblo dominicano y le dice no a la reelección y sacan del poder al PRD y a Hipólito Mejía señores y desde el 2004 cuando salió del poder el PRD ha estado gobernando el PLD y el PLD ha gobernado todos los años con dos hombres solamente no le han dado la oportunidad a otros y ahora mismo el PLD tiene una disputa en que cuál de los dos es si Danilo modifica la constitución y va por la reelección o si regresa Leónel Fernández y yo he hecho un reencuentro histórico para que ustedes estén en esto atento ya en dos ocasiones este país ha demostrado que cuando le dicen no a la reelección fue que no y aunque intenten ponerlo con los guardias como sucedió en las elecciones del 78 y aunque intenten ponerlo por la fuerza como quiso hacerlo Hipólito Mejía no no se puede vencer la voluntad del pueblo y quedó demostrado en esos dos episodios antireeleccionista y yo le voy a decir algo cuando el caso de Hipólito había un rechazo interno del PRD a la reelección es cierto pero no había en la población un sentimiento como el que hay ahora ahora hay mucho más rechazo de parte de la población a la reelección que en esa ocasión por eso señores si Danilo Medina se postura para la reelección el PLD pierde el poder porque el pueblo cuando dice no a la reelección es no y eso ha quedado demostrado y ya le he hecho el reencuento de lo que ha pasado en el ambiente político en los últimos años y esto señores es parte de la historia y cuando usted ve la historia así no hay que dudar aquí para terminar con las eras para terminar con las eras siempre surge un mesía siempre surge un dominicano que hace algo siempre surge un héroe cuál será el héroe que va a surgir en esta ocasión esperemos pero llegará llegará ese héroe señores muchas gracias gracias a los dominicanos que a esta hora están en sintonía con este espacio gracias a los que están ahí activos en el chat como siempre vamos a dar una revisada aquí al chat a donde tenemos a Jesús Martínez gracias a Jesús Martínez Guillermo Rodríguez desde Filadelfia mi amigo Hugo Bonilla Hugo Bonilla que tiene días que no pasa por aquí por el canal así que Hugo vamos a multarlo porque tiene días que no pasa por aquí ahí está también Carmito Brito Jesús Jesús Martínez ahí está también de voz oficial y también está Elvi Rodríguez Elvi como anda todo espero que todo esté bien Elvi que todo haya salido perfectamente bien a mi amigo Elvi Rodríguez allá en Nueva York también ahí está confesora Ruiz la licenciada Inés Fernández dice Elvi Rodríguez que a donde está Punta Catalina Punta Catalina está dando apagones apagada está Cecilio Núñez buenos días Cecilio ahí hay uno que se identifica como Viva Duarte ahí estamos muchos dominicanos diciendo Viva Duarte Wander Mercado Wander Mercado gracias por tu sintonía Dani Jerez Rafael Valera Pedro de la Cruz muchas gracias a Pedro a Mauri Luciano ahí está también Fanny Vázquez amiga Fanny Vázquez que siempre está muy activa en el chat Fanny cuando tú puedas después del programa nos comunicamos por teléfono si estoy haciendo contacto directo con algunos amigos vía telefónico tú sabes por qué porque voy hacia Estados Unidos en los próximos días y vamos a tener una serie de programas y de actividades desde allá así que los amigos de Estados Unidos atento que el Puerto TV estará realizando sus programas desde allá desde Estados Unidos en los próximos días ahí también está Alejandro Carrasco muchas gracias Alejandro Fanny Vázquez ahí Alejandro Carrasco está que no se da por nadie Leonardo Pascual dice Leonardo el PLD no tiene vergüenza bueno yo creo que el PLD tiene vergüenza que lo que no tiene vergüenza son algunos de sus líderes Fanny Vázquez está muy activa en el chat como siempre gracias gracias a Ricardo Gómez también gracias a Francisco Santo a Dani Rivera a José Mejía a Juan Mariano y también a Mateo Bursicui y a Marino así como a Jesús y todos los que están en sintonía a esta hora en aquí en este canal bueno y gracias a la gente de allá de el puerto que están siempre en sintonía y me dicen que bueno porque nos saluda a la gente del puerto lo que pasa es que los del puerto generalmente nos están viendo por Facebook y no tenemos y no tenemos aquí en vivo el chat del Facebook pero a Pedro Pablo Ulloa Ulloa tenemos que comunicarnos a Pedro Pablo Ulloa que está estaba en sintonía vi ahí con estas emisiones del puerto también gracias a Margarita Almanzar que siempre también está atenta a este programa allá en el puerto pues gracias por su sintonía señores muchas informaciones para este día seguimos aquí con otras noticias que han ocurrido en las últimas horas y que por su importancia pues nosotros aquí siempre las traemos ay si está atenta la gente a lo que vaya a pasar esta tarde pero también el pueblo dominicano debe estar muy atento a lo que está pasando con el dengue el dengue está afectando severamente la república dominicana y esto que está pasando con el dengue señores es para que el pueblo esté bien atento dicen los infectólogos que todavía lo peor no ha pasado con el dengue entonces uno se pregunta hoy esto ya no ha pasado lo peor que va a ser lo peor porque si si esto no es lo peor y los hospitales están completamente llenos llenos de pacientes afectados por el dengue cuando será que va entonces a pasar lo peor aun cuando en el hospital Robert Rick Cabral mantienen diariamente un promedio de 30 pacientes ingresados con sospecha de dengue y durante los últimos 15 días el hospital general de la plaza de la salud ha reportado 51 casos los infectólogos todavía dicen que no ha pasado lo peor así lo narra la infectóloga Virgen Gómez y la otra infectóloga se llama Josefina Fernández quienes son expertas en el manejo de enfermedad y advierten que lo peor del dengue aun no ha llegado las especialistas aseguran que los casos de dengue apenas comienzan a subir porque es el inicio de la epidemia recordando que un año epidémicos como el actual el mayor número de casos se espera para los meses de julio agosto y septiembre o sea que todavía sigue el peligro entonces yo lo que me pregunto es cuando es que las autoridades van a hacer el trabajo previo a porque se supone que si el dengue está atacando entonces deberían estar todos los puntos tomados debería estar el país entero protegido vinado de una campaña de prevención que estarían fumigando en muchísimas partes señores cuando en la época de los 12 años de Balaguer en la era de Trujillo el país vivía prácticamente libre de mosquitos y todo eso porque se hacían campañas fumigando acabando con los mosquitos antes de que los mosquitos acabaran con la gente pero ahora no ahora se espera que se reporten muertes que aumenten los casos para entonces declarar ninguna supuesta emergencia y poder utilizar fondos a su discreción desde el ministerio de salud y esto ha sucedido durante los últimos 15 años que esperan que el dengue esté afectando para comenzar las campañas preventivas que no son preventivas ya ojalá también que la gente tome la debida precaución que esa precaución que la gente tome sea para evitar los criaderos de mosquitos en los entornos de su casa ¿por qué? porque los casos de dengue van en avance y son muchos los dominicanos que fallecen en el país afectados de esta terrible enfermedad muchos dominicanos han perdido la vida afectados por el dengue ojalá que esto pueda evitarse también señores ojalá que puedan evitarse los apagones porque barrios de Santo Domingo están reportando apagones hasta de 18 horas corridas usted sabe lo que es esto residentes en sectores como María Auxiliadora 27 de Febrero Los Guandules Bocachica Mano Guayabo La Ciénaga Maquiteria Los Mina El Almirante entre otros se están reportando un incremento de los apagones cuya duración oscila entre 10 y 18 horas continuas como se salva un país como adelanta esta nación con esos señores apagones de 18 horas corridas como sale a camino una nación sin energía eléctrica usted ha visto esto como se sale a camino a donde si están saliendo a camino es allá en Perú donde se está celebrando ahora que fue capturado y apresado en Estados Unidos el ex presidente peruano Alejandro Toledo Toledo fue apresado y será enviado a su país para ser procesado por el caso Odebrecht o sea que en Perú el hecho de que un agente haya sido presidente no le quita responsabilidad y lo apresan como quiera entonces el ex presidente peruano Alejandro Toledo fue arrestado en Estados Unidos con fines de extradición acusado en su país de varios cargos en el marco de las investigaciones sobre los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht Toledo que gobernó a Perú entre el 2001 y 2006 es acusado por la fiscal anticorrupción de su país de haber recibido 20 millones de dólares de la constructora brasileña para que le otorgara la licitación de la carretera interoceánica que une a Perú con Brasil bueno Toledo tendrá que ir a hablar claro allá con la justicia de Brasil por esos 20 millones que dicen él recibió para que le otorgara ese contrato a esta empresa brasileña que tanto soborno pagó en toda América y que ahora pues esos sobornos están generando tremendo conflicto a mucha gente por ejemplo aquí en República Dominicana Ángel Rondón va a depositar hoy una apelación en contra de la sentencia que lo envía a juicio de fondo por el caso Odebrecht Ángel Rondón que es el principal imputado en República Dominicana del caso Odebrecht entonces estaría apelando la decisión del juez Ortega Carne Ortega pero uno dice ¿cómo es posible que sea Ángel Rondón que esté apelando si Ángel Rondón es el hombre que más acusado está en este caso y es el que con el que más pruebas se ve que existen pero vamos a esperar a ver qué pasa señores se ve de todo en República Dominicana un hombre entró a un hospital de maternidad allá en Mau e intentó matar a su expareja es que se ve de todo un hombre apresado luego de que entró a la sala de posparto de la maternidad José Francisco Peña Gómez de Mau y tras agredir con los puños a su expareja sentimental intentó matarla con un cuchillo de 15 pulgadas así lo informó la policía el detenido fue identificado como Ramón Leonardo Capellán Cruz de 42 años residente en el distrito municipal Atillo Palma este señor de allá de Atillo Palma que tiene 42 años intentó matar a esta mujer que está en la maternidad la agraviada es Betty Berenice Abreo Liberato de 24 años la cual reside en el sector de la reforma allá en Guayubín las autoridades policiales informaron que el individuo llegó al centro hospitalario en una motocicleta y que en una de las mangas de su abrigo tenía puesto logró introducir un puñal con el que supuestamente pretendía matar a su ex pareja asimismo el reporte revela que la joven cuidaba cuidaba en la sala de posparto de dicha maternidad una hija que procreó con el agresor y que este llegó hasta el lugar y que la agredió a puñetazos y que luego intentó hacer lo mismo con el arma blanca que había llevado hasta ese hospital uno se pregunta y que es lo que está pasando que es lo que está pasando con la agresividad y con la violencia que hay en este país que vamos a hacer señores para bajar esta tasa de delincuencia de violencia que hay en la república dominicana que vamos a hacer señores y hay gente que cuando va para una gira va muy contento va haciendo fiesta va haciendo bulla asimismo llegó ayer al palacio de justicia de santiago el payaso canque resueño y contento y haciendo bulla haciendo todo pero cuando la gente regresa de la playa cuando viene de la gira viene cansado viene durmiendo y como viene viene como aburrido asimismo salió canque del palacio de justicia porque allá en santiago la jueza del cuarto juzgado de instrucción Ilka Pérez ratificó la medida de coerción de tres meses de prisión preventiva contra Kelvin Núñez el payaso canqui por considerar que existe el peligro de fuga la medida la seguirá cumpliendo canqui en la cárcel de rafei y canqui está acusado de abuso sexual contra menores de edad bueno canqui ahí está bien porque canqui ahí no hay menores y como a ti te gusta abusar de los menores ahí tú estás protegido ahí no va a cometer ese delito canqui es canqui ahí está canqui bien verdad canqui señores y ayer en la ciudad Juan Bos un pentarrón tumbó varios postes del tendido eléctrico causó cuantiosos daños allá en la llamada ciudad Juan Bos un pentarrón ocurrido de sorpresa durante la tarde de ayer allá en la denominada ciudad Juan Bos hubo pánico por este pentarrón que azotó bastante en esa zona repito que cayeron varios postes del tendido eléctrico allá en la ciudad Juan Bos bueno señores hay una denuncia de que a un hospital que se ha construido o se ha reconstruido en Santiago el principal hospital del Cibao el hospital regional José María Cabral Ibaez se le ha caído el techo se le ha caído parte del techo y sale hoy la hoy soy aclarando que el techo de ese hospital no ha colasado dice el director de la hoy soy Francisco Pagán que no fue ni una pared ni el techo que colasó en el hospital José María Cabral Ibaez de Santiago sino que en momentos en que era vaciado un muro de viga lateral en el área de los quirófanos el encofrado se dio y se derramó una cantidad apreciable de hormigón que había sido vertido en la viga el incidente no provocó daño alguno ni a la infraestructura tampoco a los equipos ni al personal que labora en la reconstrucción del centro asistencial bueno pues buena la aclaración porque cuando salió en la red de la foto y todo lo que se veía era como que ahí se estaba cayendo todo a pedazo y dice la hoy soy que no que fue que colasó el encofrado de una viga que se iba a tirar y se derramó todo esto y eso ocasionó esto ocasionó lo que pasó allá en el hospital José María Cabral Ivaez de Santiago de los Caballeros bueno muy buena la aclaración señores y gran pesar causó en República Dominicana el fallecimiento de Hugo Tolentino y ayer en la Cámara de Diputados pues le rindieron un homenaje con un minuto de silencio el fallecimiento de la canciller y escritor y es rector de la UAS Hugo Tolentino ha suscitado un enorme vacío en la sociedad dominicana un gran intelectual ha muerto señores el presidente Danilo Medina declaró duelo oficial para hoy por su deceso mediante el decreto 261 guión 19 con el que además instruyó al ministerio de defensa a rendir los honores militares correspondiente a este ciudadano la bandera deberá ondear este día a media hasta en los recintos militares y edificios públicos y en todo el país también a Hugo Tolentino Odit se le rindió un homenaje de un minuto de silencio en la Cámara de Diputados Tolentino Odit de 87 años de edad murió a las 7 y 30 de la noche el pasado lunes cuando se encontraba en su residencia así que varios homenajes en el caso de Tolentino Odit no va a haber ese recorrido que se acostumbra a realizar con los ex funcionarios y ex dirigentes políticos que mueren porque Hugo Tolentino Odit había expresado en vida que no quería que lo llevaran y que a las instituciones públicas para esos actos entonces no lo van a llevar como se acostumbra a llevar a los ex legisladores no lo van a llevar a el Congreso Nacional como se acostumbra no lo van a llevar a la Cancillería tampoco fue canciller pues Hugo Tolentino Odit un gran dominicano un gran hombre a veces por cuestiones de la lucha partidaria de los partidos políticos en República Dominicana no se quiere reconocer talento a la persona no se quiere reconocer el aporte que puede hacer una persona a la democracia de una nación y he visto por las redes sociales que ahora hay medios que difunden la posición asumida por Hugo Tolentino Odit cuando en el mil en el 2015 se se sometió una reforma a la constitución donde Hugo Tolentino Odit expresó su rechazo de una reforma a la constitución de la república y expresaba por qué no estaba de acuerdo con que se reformara la constitución para qué para habilitar la reelección y planteaba Hugo Tolentino Odit que en toda la historia de la república dominicana durante mejor se gobernó fue precisamente durante el periodo que no existía la reelección periodo que no existía la reelección y periodo que el mandato era de sólo dos años que fue cuando el mandato del partido azul de Gregorio Luperón que no había como esa ambición como hay ahora para la reelección pero miren lo que pasó con el asunto de Gregorio Luperón que una vez el partido de Luperón llevó al poder a Lili y Lili modificó la constitución Lili se quedó gobernando de manera permanente y ese es el peligro de la modificación de la constitución entonces Hugo Tolentino Odit planteaba en su pronunciamiento durante el conocimiento de la reforma constitucional de 2015 su oposición a la reforma de la constitución yo sé que en el PRM sus legisladores van a honrar a Hugo Tolentino Odit manteniéndose rechazo a una reforma a la constitución vamos a esperar señores vamos a esperar a ver qué sucede en República Dominicana pero falleció de 88 años Hugo Tolentino Odit una fuente de conocimiento histórico y de aporte a la democracia en República Dominicana y Polito Mejía le envió su condolencia a los parientes de Hugo Tolentino Odit y expresó su pesar por el fallecimiento de este gran hombre bueno y otro que estuvo atento ayer a todos fue el presidente del PRM Paliza Paliza estuvo atento allá en el Congreso a los diputados del PRM Paliza llamó urgentemente a una reunión a los diputados del PRM para explicarle de manera personal la posición que debieron asumir ¿por qué? porque el vocero de su partido tomó un turno y dijo como que ya ellos iban a votar porque no había militares que lo que había era policía o sea que el vocero del partido PRM estaba llevando una línea contraria a lo que se había planteado y por eso Paliza llamó a una reunión a todos los diputados de ese partido y se pusieron claro en que la línea era estar en la sesión pero no votar y así pues se hizo a pesar de que se habla de que unos seis legisladores del PRM no están acatando la línea de ese partido y esto ha llevado a preocupación aunque en el caso de lo que busca la reforma hay una preocupación extra entre lo que busca la reelección ¿por qué? porque ahora también los reformistas se suman a los que rechazan se suman los reformistas a los que rechazan la reforma para la reelección señores si en Nueva York se prohíbe la venta de tabaco a menores de 21 años a partir del próximo noviembre Nueva York ya no venderá tabaco ni cigarrillos electrónicos a menores de 21 años después de que el gobernador de Nueva York Andrew Colmo firmara ayer la ley que eleva desde los 18 la edad mínima para comprar esos productos así que ya hay que tener 21 años para poder comprar cigarrillo allá en Estados Unidos en Nueva York específicamente bueno esa es una decisión que ha tomado Nueva York y que podría garantizar una tranquilidad en algunos lugares pero vamos a esperar a ver qué sucede según el ministro de defensa la policía nacional tiene control de todo lo que pasa en el congreso nacional así lo dice Rubén Paulino Zen dice que la policía tiene control absoluto en el congreso nacional cuidado Paulino Zen porque si la policía tiene control entonces habrá mucho policía allá porque hoy se supone que va mucha gente dice que la fuerza armada continuarán haciendo su labor de seguridad ciudadana y que los alrededores del congreso nacional la policía tiene absoluto control y de hecho lo ha hecho muy bien según Paulino Zen hasta el momento la policía no ha solicitado apoyo para el operativo que se montará en el congreso nacional este miércoles donde el expresidente Leónel Fernández ha anunciado que montará una concentración en rechazo a la reforma constitucional el senador por rato mayor Rubén Cruz cariñosamente Rubén Toyota dijo que hay necesidad de ir a crear no hay necesidad de ir a crear el caos y el desorden en el congreso nacional y agregó que el expresidente Leónel Fernández como ciudadano tiene derecho de ir a cualquier firma pero le reiteró que se ponga como ejemplo y que no haya desórdenes eso es lo que espera Rubén Toyota de la visita que hará hoy al congreso Leónel Fernández a Reina y dice otro funcionario del gobierno que es Ventura Camejo que la reforma no puede ser impedida por aclamaciones populares oh y como se puede impedir Ventura Camejo si no es por aclamación popular porque es que ustedes desde el gobierno la quieren imponer comprando legisladores entonces el pueblo tiene que aclamar y aclamar y decir todo lo que tenga que decir para evitar que se haga este es el problema Ventura Camejo no es la aclamación del pueblo el problema es otro el problema es Ventura Camejo que ustedes que ustedes los del gobierno quieren imponer la reforma comprando legisladores eso es lo que se ha dicho señores y el diputado Elías Baez acusa al procurador de apresar un empresario para que no participe en la licitación de una cárcel el diputado Baez tomó un turno en la cámara de diputados y ahí denunció que el procurador Jean Alain Rodríguez apresó a un empresario que es su amigo el empresario dice Elías Baez para que este no participe en el proceso de licitación para la construcción de una cárcel durante su intervención allá en la sesión de la cámara baja Baez Elías Baez explicó que el empresario lo llamó diciéndole que se encontraba recluido en una supuesta llamada anónima ordenada por el jefe del ministerio público para que este desista de su participación en la construcción de la obra carcelaria señores yo había visto cosas pero como es tal que denuncien que un procurador metió a uno preso para que ese no pueda participar en una licitación el procurador para construir esa cárcel apresó un empresario que había licitado para esa construcción amigo mío dice Elías Baez lo metió preso en mi propio municipio para que él desista de eso insistió Elías Baez deploró que desde la procuraduría se están construyendo cárceles atribuciones que según afirmó son propias del ministerio de obras públicas en el único país que se ve que un procurador construye cárceles pero por qué por qué va a manejar ese grueso monto agregó Elías Baez el diputado perremeísta por cierto que perremeísta Elías Baez como que era antes antes del PLD volvió a pedir que se incluya en la agenda de la Cámara de Diputados una posible interpelación al procurador general de la República señores yo había oído cosas pero como esta que aparecen a un ciudadano para que este no pueda participar en una licitación eso es mucho más que grave señores con esta información tenemos que poner punto final ya no pasamos otra vez no lo podemos pasar ya no pasamos ay Dios mío ya nos pasamos nueva vez pero no puedo irme sin reiterar mi saludo y mi agradecimiento a los amigos que se están siempre a través del chat con nosotros enviándonos sus comentarios hablando de muchos temas miren como están la gente en el chat ay Dios mío cuánta gente miren como han estado ellos bien activo en el chat de El Puerto TV en este día gracias muchas gracias por su sintonía gracias a los amigos que han estado comentando en el chat ya nos pondremos en contacto y a los amigos que vamos a hacer contacto porque en los próximos días estaremos viajando a Nueva York y para ese viaje a Nueva York pues vamos a requerir de algunos amigos que siempre están atentos y que pues nos dan algunas facilidades allá para los contactos que tenemos que hacer para los programas y todo esto pues a los amigos que quedamos de vernos por allá que se pongan en contacto conmigo porque en los próximos días estaremos viajando a la ciudad de Nueva York para una serie de actividades y en esas actividades pues se incluye también que vamos a realizar desde allá los programas en noticias y en política estaremos realizándolo desde allá durante un par de semanas que estaremos en Nueva York New Jersey y otras localidades allá en Estados Unidos así que estén atentos y gracias a la persona que siguen aportando para que uno pueda pues mantener en el aire este canal gracias a los que que han enviado su colaboración para la compra de la computadora que todavía no hemos llegado ni a la mitad pero esperamos esperamos completar usted puede hacer su envío llámenos al 809-420-7137 y puede convertirse y puede convertirse en uno más que aporta para que este canal siga operando y siga llevando buenas informaciones a la población señores muchas gracias por su atención recuerden que esta noche el programa en noticias es a las 10 de la noche los miércoles a las 10 de la noche el programa en noticias gracias muchas gracias por su atención y si Dios lo permite mañana bien temprano regresamos aquí en noticias ¡Gracias!